¡Ay, mierda! La tapa de lino horomeada, la ropa tirada en el piso. ¿Te das cuenta, Juan Carlos? Estoy más gorda y estoy ojerosa. Estoy más gorda, sí, y más ojerosa, porque como le pasa a mucha de mi amiga, yo la angustia la canalizo comiendo dulce. ¿Y está mal? Sí, y me pasa. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Y sabes por qué tengo estas ojeras, Juan Carlos? ¿Sabes por qué tengo? Porque me levanto a las 7 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, trabajando para que todo esté en orden en esta casa. Cuidando que todo esté en orden, que todo esté en orden. Y lo hago feliz, Juan Carlos, lo hago feliz. Lo hago encantada, Juan Carlos. La ojera, la ojera me causó tener en orden mi casa. ¡Qué mayor orgullo que eso! ¡Pero colabora, mierda! ¡No me deje la ropa tirada! ¡Levantá la tapa para echar un meón que sea! ¿Qué está mirando? El spot publicitario del cierre de campaña de Cintia Fernández, ¿Dónde nomás, gordita? A ver. ¡Tú tío de mierda! Yo encima hablándote... ¡Para, gordita, no te vayas a enojarme! Lo que pasa es que yo no sabía que es mortal, de gorda. ¡Me está gorda! Yo encima hablándote bien, tú tío de mierda. ¡Para, mierda! ¡Más a lo que va, Daniela! ¡Por vos es que yo tengo esta ojera! ¡Por vos tengo esta ojera!